Verga, contigo, güey. Hola, ¿cómo están? No sé si recordarán que en el capítulo pasado me dieron una remedia nomás de Isa, aquí en Criaturas. Y me apareció este gandolón y después me apareció el vato de la sierra. Ok, déjame quitarlo. Ah, puto, espérate, estoy quitando hasta más. Ok, es que me regrese y antes había también unas balitas. Las balitas que ahorita me están ayudando justamente. Bueno, también tendríamos que haber recogido la dinamita y todo esto y nos quedamos contra este vato. No. ¿Qué estás haciendo, señor? Ahora sí, ahora sí. No, espérate. Espérate. No. No. Es que se mueve el heladito. Ya está. ¿Y ahora qué pasó? Otro güey de la sierra. Oh, sí. Pero está allá adentro. Ay, maldito sea con estos vatos. A ver, ahí te voy, carnal. Deja de estar de loco, por favor. Relájate, relaja la raja. Tranquilo. ¿Por qué están saliendo tantos monstruos? Me pregunto yo. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto... Tanto... Acoso a mi persona? Ok. Ok. Aquí me dejan salvar, pero yo no quiero. Las balas. ¿Sirven? Sirven, claro que sirven. ¿Qué pedo? ¿Por qué hay estos huequitos? Pinche monstruo y loco. ¿Quién está ahí, señores? Ay, güey. Me espanté conmigo mismo. No. Otra vez este güey. La mierda. Esos pinches batotes. ¿Por qué salen así? Ok. Ok. Ah, aquí tenemos que poner la dinamita. Me imagino yo. Me imagino yo. Ponen muy locos en estos monos. Estamos saliendo ahora sí bastantes monstruos. Monstruosillos, monstruosillos. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué sigue de esto. Después de esto, más bien. Nos vemos estos ladres. Oh, eso no lo había visto. Ah, ¿no me dejo pasar para allá? Ah, ¿no me dejo pasar para allá? Oh, por qué carajo. Ah, espérate, cabrón. Esos güeyes están poniendo más locos chones que antes. Esos güeyes antes ni siquiera me agarraban. Esos me los agarraba con el combo como si nada. Y ahora mirenlos. Aguantan más la madriza. Perfecto. Ahí está. No, no, no. No mames. Ya muérete, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, güey, yo no me caigo. No estás haciendo que ir para allá abajo. A ver. Ok. Espérate, puto. Te estoy denotando. Ahí está. Ahí está. Listo, 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 listo. Pero no sé si sí tengo que ir para acá. Bueno, ya me vine para acá. Fuck. Oh, hijo de puta. Pincha el lagartón. Verga, contigo, güey. Ahí está. Ahí está. Me lo di. Me lo di. Ay. Perfecto. Otro. Ay. Ya no me va a alcanzar. Ay. Pero si me lo di así, me lo... Ay, bueno, más o menos. Tengo que calcularle. Espérate, cabrón. No me dejas ni parar. Oye. 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 Ya me bajaste mucho, pinche lagarto. Cabrón. Ya estuvo. Aquí hay vida. Ay, perfecto. Hay tanto para eso. Vamos a ver aquí qué hay. Y es que me regrese. Allí ya no supe qué onda. Mira, ya me dieron un poder ahí, loco. Poder usar más adelante. Aquí una rejita. Ok. Aquí no sé si tengo que ir para abajo. Pareciera que sí. Ahí hay algo, ahí hay algo. Una llave. Igual teníamos que venir por esa llave y a despedirnos. Y ya regresamos aquí. Ahora sí podemos seguir avanzando. Aquí le disparamos. Creo que hay mucho grandote ese. Ah, no, estábamos con el otro grandote. Hay muchos grandotes. Ok. Por aquí, por aquí, por aquí. Pueden haber secretos. Y eso es el que hay que sacarles provecho. Hay que utilizarlos porque ya vemos cuando los quitan. Aquí ya vámonos por todos lados. A ver qué sucede. Y hemos llegado a otra puerta. Aquí hay vida, pero obviamente no la voy a despeficiar. Oh, mierda. Oh, wow. Ya. Ok. Ah, esto te va a retar. Que de hecho, la otra vez estaba... Ay, perdón, perdón, güey. Yo no te iba a poder atacar. Ay, carajo. Esos güeyes estaban pensando si hay que dejar. Si se pueden dejar. Pero no, así es mejor matarlos de una vez porque... Si no, está... Está cabrón. No sé qué. Hay otro güey. Son dos. Son dos. A ver... ¿Dónde está el otro? Es que me confundo. A ver, ¿dónde estás? Acá está. Es que me permiten las cosas, señora. Esa es la única forma en la que me pueden complicar la inseguridad aquí. Ok, ya muero yo. Voy para acá. Ahora... Ah, ¿qué pasa aquí? Vampires. Esos son los vampires, güey. Esos son vampires. Obviamente, pues, ahí hay monstruos, ¿no? Ya los están escuchando. Ahí hay vida. Y aquí no hay ni nada. Ay, ¿qué hubo? Ay, ¿qué hubo? Ay, ¿por qué están tan durosos? No mames Ah, ¿es en serio? Y todavía me pegas Me das el lujo De agredirme Y sin cabeza, pues, ¿qué te digo? Miren la changre La pared de chorro de sangre Qué loco A ver, ¿qué pasa aquí? Esto es de los... Aquí necesitamos llave Acá Acá se puede abrir Aquí voy a las canales, ahorita te caigo Esto lo podemos empujar La música, señores, la música ¿Estás escuchando la música? De brrr Aquí está la llave Aquí está la llave, señores Este vato Yo tenía otra madre Tengo que meter a la antigüita Espérate, güey Carajo Loca A ver A ver Ahora sí, güey Ah, no mames Sí puedes Ay, véale No mames Que me vas a matar, rato Oh, pinche mono Voy por mi vida Dice privado Y nada más porque es por ahí A ver Eh Vamos para arriba Mmm ¿Qué puto? ¿Qué puto? Ah Nada, nada Nada, putín Te querías asustar, güey No pudiste Te la pelaste Porque haces mucho ruido, güey Pero ahora ya no sé qué onda Allá abajo, ¿qué había? Balas Balas, señores Balas Otro por ahí Y necesito más llaves Entonces allá donde estaba Con el esqueleto Ok, perfecto Mmm Acá deben de estar las otras llaves Uy ¿Qué pasó aquí? Mira una calabarita Listo Una película Sexy Ah, caray Ese güey ¿Qué pedo? Ese güey es nuevo Igual este güey no da la llave Vamos a hablar con él Hola, señor Mucho gusto Ah Puto Órale Por putín Para aventarme cosas ¿Qué pedo? ¿Hay otro? ¿Dónde está el otro botón? Está como que atrás de esta madre No está mal Está como que bujeada Mira aquí hay un cuerpecito Ah, aquí está la llave Miren, ya la encontramos Ah, ya no Te voy a estar esperando Que te parezcas Y yo me voy Ahí te ves Ah, es que estaba acá Órale güey Por loco No me da nada No Este juego no es como el de Zelda Güey Aquí no te dan cosas ¿A dónde estoy caminando? Y aquí es donde tenemos que usar la llave Ahora sí Que esto nos lleva a Aquí Ah Sí, la dinamita que nos hacía falta ¡Ah, no mames! ¿Algo lo tengo que matar? Carajo Oh, sí Tienes razón Ahí viene acá Bien tranquilo Al marco güey Es que hace rato Que estaba peleando Contra los otros De hecho no me paga salir Del callejón Porca huevo Los tiene que matar Entonces Ha de ser así Con estos vatos O sea No te puedes ir Hasta que no mates a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Agarro vidorris Oh, no sé si está Ay, qué puto eres Puto No A ver Te congelo, puto Ah, qué da Ay Uy Ah, no mames Y Ah, chinga Que esto ya estaba abierto Ah, miren Ya salí Y ahora Lo único que tenemos Que hacer Entonces Es ¿Yo puedo? ¿Me quiero ir por acá? Ah, no O sea A ver Ya Ya Estuvo ¿Cómo estos weyos Los mataron? Yo antes Les tenía miedo Ah Oh, esperense Esperense Ok Aquí es donde Tienen que poner La dinamita Igual que En el otro lugar Estábamos Hace rato Pues bueno Ya descubrimos Que este vato Es un pinche adicto A la TNT Pero Por lo menos Que la vamos a dejar Espero que les haya gustado Este capítulo Y ya saben Nos estamos viendo A la otra Sí ¡Suscríbete!